Caterin Cárcamo lleva un año trabajando como radiooperadora en la central de taxis ubicada en calle Rómulo Correa entre avenida España y calle Valparaíso. Ella aseguró que los hechos ocurridos durante esta madrugada la dejan con una sensación de inseguridad. Caterin nos contó que dejó su turno a las 1 de la madrugada y su jefe ingresó para continuarlo a la misma hora. Sin embargo, nunca se imaginó que 15 minutos después sería blanco de dos sujetos para robarle. Ellos lo agredieron con golpes de pie y puño. Las personas ingresaron acá y lo intimidaron a él. Luego hubo ahí un cierto forcejeo y ellos después arrancaron y les sustituyeron su tablet. Igual acá nosotros tenemos arte de inseguridad porque por lo general no tenemos mucha vigilancia ni nada, no tenemos cámaras. Los antisociales lograron llevarse una tablet, situación que obligó a la víctima a llamar a cabineros. El rápido accionar de la policía permitió la captura de uno de ellos, tratándose de un adolescente de 17 años y que a su corta edad ya cuenta con antecedentes por un delito de robo con violencia. De esta información el personal aborda, invita a la víctima en este caso a trasladarse por la inmediación del lugar, llegando hasta calle Maipú, próximo a calle Patagona, donde logra identificar y observar a un individuo que reunía las mismas características y el cual es indicado por la víctima como uno de los autores materiales ilícitos. Conforme a esto se procede a la detención, encontrándole en su poder la tablet de la víctima que en momentos antes había sido sustraída. El imputado hoy fue puesto a disposición del Ministerio Público, siendo formalizado por robo con violencia, quedando en internación provisoria por un plazo de 70 días. La víctima del robo fue trasladada al servicio de urgencias del hospital clínico, donde se le constataron lesiones de carácter leve.